Me acaba de llegar un meme, porque es un meme, diciendo que yo me estoy reuniendo con la ministra de Cultura de esta administración para ver si se queda para el próximo gobierno. ¿Saben qué? Es una mentira más de los desesperados que quieren negar el hecho de que Liberación Nacional es el PAC y el PAC es Liberación Nacional. Ellos nacieron de ahí, cogobernaron juntos, Figueres les dio el apoyo y ahora Figueres está tratando de conseguir el voto PAC. Nadie de ese gobierno, tal vez una sola persona que no es miembro del PAC va a estar en mi gobierno. Y dije, tal vez la ministra de Cultura no es esa persona. Matemos los fantasmas, no coman cuentos.